Ahora que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, está muy activo con el tema de la construcción del nuevo estadio de los Tigres, ha trascendido que no solo busca que el equipo regiomontano tenga un hogar moderno o que se puedan llevar a cabo grandes conciertos en ese lugar. Resulta que una de sus principales metas es que la NFL por fin contemple a Monterrey como una sede de partidos para la temporada regular. Samuel García es un gran aficionado del fútbol americano, de hecho el domingo estará en el Glenday, Arizona para presenciar el Super Bowl entre los Chiefs de Kansas City y las Águilas de Filadelfia, por lo que nada le gustaría más que la liga elija el nuevo estadio universitario por encima de la Azteca, claro que el primer paso es que sea construido, lo cual aún no comienza. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.